Hoy en Los Paparazzi del Deporte Los venezolanos en las grandes ligas y sus millonarias contrataciones El presidente del Barcelona quiere que Messi sea el mejor pagado del mundo Las chicas de la Vinotinto Sub-17 hacen mover las redes sociales Premios Laureus galardonan a las mejores figuras del deporte de 2013 Sabemos que quieres conocer más de tus estrellas deportivas Tenemos esto y más hoy en Los Paparazzi del Deporte con Michael Anzola ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Los Paparazzi del Deporte El único programa en el que las estrellas deportivas son las protagonistas Pero por su acción fuera del campo de juego Pero en este caso las chicas de la selección femenina Sub-17 Por su acción dentro del campo de juego Son las que generan reacciones fuera de este Mientras hacen historia en la cita mundialista de la categoría Que se realiza en Costa Rica desde el pasado 15 de marzo Y hasta el venidero 4 de abril Figuras del deporte han expresado su orgullo Y envían felicitaciones a las jóvenes por su desempeño en esa Copa del Mundo El diario Líder reseña que el ex técnico de la Vinotinto Richard Páez Expresó que esas jóvenes nos hacen sentir orgullosos de estar representados por ellas Pues demuestran lo que significa ser Vinotinto Desde Holanda Roberto Rosales expresó su orgullo Al saber que estamos demostrando calidad en un mundial Roberto Rosales, quien tiene una familia de mujeres futbolistas Que incluyen a su madre, a su hermana y a su prima La Vinotinto Oriana Altuve Publicó una imagen con el resultado que acompañó con el texto Sin palabras Sencillamente espectacular Felicitaciones para las guerreras Vinotintos A través de la red social Twitter, Juan Arango escribió El corazón de los venezolanos está con ustedes muchachas de la Sub-17 Gracias por regalarnos esa alegría Tomás Rincón escribió ¿Qué alegría nos da nuestro equipo femenino en el Mundial Sub-17? Estamos todos orgullosos de ustedes Sigan conquistando y jugando sin límites Lo más lindo de todo es que estas muchachas nos van a seguir dando alegrías para rato Escribió Osvaldo Vizcarrondo Las felicitaciones se llegan desde distintos ámbitos Michael Melamed escribió Felicidades a nuestras maravillosas Vinotintos Sub-17 Quienes nos demuestran la mejor versión de nuestra esencia venezolana Son unas duras, dice Michael Melamed También el presidente de la República, Nicolás Maduro Felicitó a las jóvenes por su desempeño De hecho, la presidencia de la República Confirió a las selecciones de fútbol femenino Sub-17 La orden Francisco de Miranda En su primera clase Por su participación en el Campeonato Suramericano de Fútbol El decreto publicado en la Gaceta Oficial Explica que el otorgamiento se debe A la entrega y pasión de las jugadoras Durante la competencia Actualidad El Bayern Múnich ha sido noticia esta semana por dos razones Una buena y otra no tanto realmente Los dirigidos por Guardiola se titularon campeones de la Bundesliga en tiempo récord El Bayern se convierte en el campeón más rápido de la historia de la máxima categoría del fútbol alemán Y lograron coronarse cuando faltaban siete jornadas para el final de la temporada Esto fue tema de conversación en las redes sociales Tanto así que en los vestuarios hicieron toda una celebración En medio de la cual intentaron emular esa famosa selfie de los Oscars O mejor dicho, la Aussie de los Oscars Que es el nombre correcto Tiago Alcántara subió esta Aussie a su cuenta Twitter Que modestamente recibió unos 3.000 retuits Eso fue lo bueno Y lo no tan bueno para el Bayern Fue la sanción que recibió por parte de la UEFA Por comportamiento discriminatorio De los aficionados del Bayern El castigo El cierre de un sector de la Lions Arena Para el próximo partido de la Champions Debido a una pancarta desplegada En octavos de final Contra el Arsenal Con contenido homofóbico Además del cierre Se impone una multa de 10.000 euros Al Club Bávaro Así que actualmente para el Bayern Podemos decir que Unas son de cal Y otras son de arena Los paparazzi del deporte Los premios laureos Considerados por muchos Los Oscars del deporte Llegaron a su decimoquinta edición En Kuala Lumpur El pasado miércoles 26 de marzo El piloto alemán Sebastián Betel Y la nadadora estadounidense Missy Franklin Se impusieron en las principales categorías Al serles otorgados Los premios al mejor deportista del año En categoría masculina y femenina respectivamente Ladies and gentlemen Welcome To the 2014 Laureus World Sports Awards From here In Kuala Lumpur, Malaysia The Laureus Academy has chosen Missy Franklin This is such a dream come true Thank you so much Laureus Academy has chosen Sebastián Betel This one was very very special Thank you very very much Rafael Nadal This Laureus means probably more than no other one Rafa Nadal por su parte fue galardonado Con un tercer Laureus Pero esta vez por protagonizar El regreso deportivo más espectacular del año 2013 Y finalmente el Bayern Múnich Recibió el premio al mejor equipo de 2013 Pues durante el año pasado Logró un triplete histórico Al ser el primer club alemán En ganar en la misma temporada La Bundesliga La Copa Alemana Y la Liga de Campeones Y ya está haciendo méritos en 2014 Con el título logrado en la Bundesliga Que ya mencionamos Muchas felicidades a todos los recibientes De la Laureus Award It's been a great night for Laureus And a big win for us all Thank you very much And good night Con esta información hacemos una pausa Y al regreso tenemos más Porque sabemos que quieres conocer más De tus estrellas deportivas Mientras disfrutas de este programa Puedes interactuar con nosotros A través de las segundas y terceras pantallas Con el hashtag Paparazzi de el deporte Y en Twitter a través de Arroba Mikel Anzola Al regreso Conozca los detalles De las millonarias contrataciones De los venezolanos en las grandes ligas El presidente de el Barcelona Quiere que Messi sea el mejor pagado del mundo Al regreso En los paparazzi del deporte Estamos de vuelta En los paparazzi del deporte Y ya comienza una nueva temporada Del béisbol de las grandes ligas Toda la atención se centra En la gran carpa Que genera millones y millones de dólares Por lo que se ha convertido En uno de los deportes Mejor pagados del mundo En las grandes ligas Las sumas que se llegan a pagar Son enormes Ya este año Son 52 peloteros Que cuentan con un contrato Superior a los 100 millones de dólares Y los venezolanos No están lejos de esa lista O al menos Tienen firmes intenciones De meterse allí Y uno de ellos Ya lo concretó Miguel Cabrera Quien pactó este jueves El contrato más lucrativo En la historia de las grandes ligas Según varias fuentes Especializadas De Major League Baseball El pelotero venezolano Habría alcanzado Una extensión de su contrato Por 10 años Y 292 millones de dólares Con los Tigres de Detroit Con este anuncio Cabrera superaría El contrato De la antesalista De los Yankees Alex Rodríguez Quien firmó Por 10 temporadas Y 275 millones En diciembre de 2007 En el año 2013 Miguel Cabrera Se metió En la lista Forbes De los deportistas Mejor pagados Del mundo Precisamente En el puesto 46 Con 23 millones de dólares Y con esta negociación Seguramente Escalará posiciones Hasta lo más alto De ese ranking Y quien también está En negociaciones Actualmente Es el conocido Kung Fu Panda Pablo Sandoval Y lo primero Que ha salido A relucir Es que rechazó Una oferta De los gigantes De San Francisco La directiva Le ofreció Un contrato Por 3 años Y 40 millones De dólares No oyeron mal Rechazó Esa oferta De 40 millones De dólares Según el agente De Sandoval El grande liga Busca un pacto Parecido Al del jardinero Y compañero De equipo Hunter Pence Valorado En 90 millones De dólares Por 5 temporadas También dijo Vázquez El agente De Sandoval Que el juego De las estrellas Es la fecha Límite Para tomar Una decisión Si no hay otra Oferta Se declararía Agente libre Al terminar La temporada 2014 En resumen Lo que pide Kung Fu Panda Son 90 millones De dólares Por 5 campañas Lo que es igual A 18 millones De dólares Por zafra La oferta De la organización Es de unos 40 millones De dólares Por 3 temporadas A razón De 13,33 millones De dólares Por año Actualmente El salario anual De Pablo Sandoval Es de apenas 8,25 millones De dólares En 2014 Otra de las estrellas Venezolanas De la gran carpa Es Johan Santana Quien firmó Un contrato De ligas menores Con los Orioles De Baltimore Con la esperanza De lograr Un puesto En el roster Del equipo De las grandes ligas Mientras Él se recupera De su segunda operación En el hombro izquierdo La cual le impidió Lanzar En toda la temporada 2013 Santana firmó Un acuerdo De ligas menores Con los Orioles Y podría ganar 8 millones De dólares Incluido El salario base De 3 millones De dólares Más incentivos O por rendimientos Y aperturas Si es incluido En el roster De los 40 Hasta 2013 El último año Del contrato De 137,5 millones De dólares Con los Mets Santana estuvo Entre los deportistas Mejor pagados Del mundo El primero Entre los venezolanos Con ingresos anuales De 25,5 millones De dólares Ahora Quien fue dos veces El Saiyón De la liga americana Espera que los Orioles Le den la oportunidad De volver al equipo grande El Kid Rodríguez Luego de atravesar Problemas Para viajar A Estados Unidos Que van desde Problemas Con el visado En la embajada Hasta problema Para trasladarse Para llegar Al aeropuerto Debido a alteración Del orden público En la ciudad De Caracas El día que tenía Previsto su viaje Hizo toda una travesía Para llegar al aeropuerto Y finalmente viajó Para incorporarse A las filas De los cerveceros De Milwaukee Con quienes pactó Un contrato De un año Y 3,2 millones De dólares Más los incentivos En 2013 Félix Hernández Se firmó Por 175 millones Y 7 temporadas Con Seattle Y en ese momento Se convirtió En el pitcher Mejor pagado En Major League Baseball Y también pasó A ser el venezolano Mejor pagado En la historia De las grandes ligas El año pasado Se ubicó En el puesto 37 Del ranking Que publica La revista Forbes De los atletas Mejor pagados Del mundo Con ingresos anuales De 23,5 millones De dólares Ahora pasamos De las grandes ligas Al béisbol venezolano En la liga venezolana De béisbol profesional Donde también Se han cerrado Varias negociaciones Quizá Sin tantos ceros A la derecha Y en moneda nacional Aunque en realidad En nuestro mercado local No se divulgan Las cifras De las contrataciones De lo que se ha hablado Hasta ahora Es de los managers Los tiburones Se fueron los primeros En anunciar La contratación De Woody Bailey De quien esperan Que haga la magia Que hizo en los Tigres De Aragua Y termine con la sequía De títulos De los escualos El presidente De Tigres De Aragua Finiquitó La contratación Del nuevo Mánager Del equipo El expelotero Álvaro Espinosa Los navegantes Del Magallanes Ratificaron A Carlos García Como Mánager Del equipo Y según La cuenta oficial De las Águilas Del Zulia El ex receptor Y Mánager Eduardo Pérez Estará al mando Del equipo De los aguiluchos En la temporada 2014-2015 Por cierto Antes de cerrar Con el béisbol El infielder Venezolano Y toletero De las Águilas Del Zulia Freddy Galvis Ha estado recluido En un hospital En Estados Unidos Por una infección Conocida como Estafilococcus aureus Que es resistente A varios antibióticos De allí La gravedad De esta situación Esta información La dio a conocer El gerente De la organización En la que milita En Estados Unidos Los Phillies De Filadelfia Galvis Desarrolló Esta infección Luego de una cortadura En la rodilla izquierda Luego de barrerse En un juego De pretemporada Por tal motivo Se desconoce La fecha De su regreso A la acción Por lo que Comenzó la temporada En la lista De inactivos Por lesión Actualidad Y retomamos El tema De las contrataciones Pero ahora Pasamos al fútbol Pues el presidente Del Barcelona Josep María Bartomeu Afirmó esta semana Que la estrella Argentina Lionel Messi Seguirá En el club catalán Y se convertirá En el jugador Mejor pagado Del mundo Basándose En que Es el número uno Es el mejor jugador Del mundo Por lo que El equipo azulgrana Considera Que también merece ser El jugador Mejor pagado Del mundo Bartomeu Reconoció Que hay conversaciones En marcha Con el padre Y representante De Messi Jorge Messi Para firmar Un nuevo acuerdo Con un salario Que supere El del portugués Cristiano Ronaldo Que prolongó Por cinco años Su contrato Con el Real Madrid El pasado mes De septiembre El contrato actual Está vigente Hasta 2018 Pero ¿Por qué Se están adelantando En estas conversaciones? Quizá no es solo Por el caso De Cristiano Ronaldo Pues Las cifras Que salieron A la luz pública Con el conocido Caso Neymar Sería Una razón Para negociar Pues Neymar Se convirtió En el mejor pagado Por encima Del argentino Lionel Messi Quizá por eso Ya están trabajando Para subsenar Los daños Que pudieron haber Causado Esas revelaciones Los paparazzi Del deporte Shazare Prandelli Seleccionador De Italia Anunció Que llegó A un acuerdo Para renovar Hasta 2016 Independientemente De lo que haga La escuadra Azzurra En la Copa del Mundo Brasil 2014 Y si de directores técnicos Se trata Diego Armando Maradona Arremetió Duramente Contra los dirigentes De la asociación Del fútbol Argentino Y aseguró Que debería ser Él El director Seleccionado En el Mundial De Brasil 2014 Entre tanto En Venezuela Nada se sabe Aún De quién será El director técnico De la selección De cara Al nuevo ciclo Con miras Al Mundial De fútbol En Rusia 2018 Y con esta información Hacemos una pausa Pero no se vaya Que al regreso Tenemos más Esto es lo que Tenemos preparado Para usted Al regreso En los paparazzi Del deporte Mientras disfrutas De este programa Puedes interactuar Con nosotros A través de las Segundas y terceras Pantallas Con el hashtag Paparazzi Del deporte Y en twitter A través de Arroba Miquel Anzola Al regreso Continúa el juicio A Oscar Pistorius Con revelaciones Sorprendentes En su cuarta semana Shaquille O'Neill Es demandado Por agresión A un compañero De trabajo Al regreso En los paparazzi Del deporte El juicio Al atleta Paralímpico Sudafricano Oscar Pistorius Se extenderá Hasta el 16 de mayo Según anunció El tribunal superior De Pretoria Que lo juzga Desde el pasado 3 de marzo Por el asesinato De su novia La modelo Riva Stinkamp La duración Del proceso Estaba prevista Inicialmente Desde el 3 Al 20 de marzo Fue prolongada En un primer momento Hasta el 4 de abril Pero ahora Volvió a extenderse Hasta el 16 de mayo Como les mencioné Ahora veamos Cómo se desarrolló El juicio En estas últimas Jornadas De la cuarta semana Durante el juicio Se mostraron Mensajes de texto Entre Pistorius Y su novia Que mostraban Una relación Volátil Y tormentosa En la que Stinkamp Acusó a Pistorius De ser celoso Y tener Ataques de ira Stinkamp Admitió Sentir miedo De Pistorius En un mensaje De texto Enviado Tan solo Tres semanas Antes De que el deportista La matara Con un arma de fuego Así lo dijo En el decimocuarto Día de juicio El experto De la policía François Moller Quien leyó Los mensajes En voz alta Día 15 La fiscalía Concluyó La argumentación Con sus dos testigos El perito De teléfonos móviles Y el responsable De estadísticas De la policía El día martes Se decidió El aplazamiento Del juicio Hasta el viernes A solicitud De la defensa Que pidió tiempo Para decidir Qué testigo Se llamaría A declarar De los que no Fueron citados Por la fiscalía Pero el viernes La jueza Lo aplazó Hasta el 7 de abril Debido a que Uno de los expertos Legales Que le asisten En el caso Se encuentra Indispuesto Y le fue indicado Reposo médico Y tenemos que La estrella De la NBA Shaquille O'Neal Es investigada Por la policía De Atlanta Por una supuesta Agresión Hacia un compañero De trabajo En la cadena Turner Studios TNT Para la cual El exjugador Trabaja como Analista De baloncesto Esto habría ocurrido El 9 de mayo De 2013 Tras la denuncia Presentada por Robert Williams La víctima Y quien explicó A la policía Que O'Neal Salió corriendo De un cuarto Y le empujó Enviándole al suelo Y cayendo sobre él Lastimándole el cuello Y la espalda A pesar de que aún No se han presentado Cargos El abogado De O'Neal Califica el incidente Como un juego De manos Pues no había Intención De que nadie Resultara herido Los paparazzi Del deporte Y así Llegamos al final De esta edición De los paparazzi Del deporte El único programa En el que Las estrellas Deportivas Son las protagonistas Pero por su acción Fuera del campo De juego Les recuerdo Que tenemos El hashtag Paparazzi Del deporte Y mi twitter Arroba Mikel Anzola Tenemos estos puntos De contacto A su disposición La invitación Es para la próxima edición Les espero Los domingos A la 1 y 30 De la tarde Porque sabemos Que quieres conocer Más de tus estrellas Deportivas Yo soy Mikel Anzola Y esto es Los paparazzi Del deporte Hasta la próxima Más de tus estrellas Más de tus estrellas Gracias.